Siete de la mañana con dos minutos y vamos a seguir hablando de este tema, pero esta vez lo vamos a hacer de la mano de justamente un periodista internacional que ha estado siguiendo desde el principio y muy latente efectivamente todo lo que han sido las elecciones y la segunda vuelta en Colombia, donde recordemos que Gustavo Petro y Francia Marqués han ganado con el 50,44%. Para hablar de este tema, permítame inmediatamente saludar a nuestro periodista internacional, Héctor Bernardo, a quien lo saludamos. Muy pero muy buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo desde la ciudad de La Paz. ¿Qué tal, Edison? Siempre es un placer charlar con ustedes y con el público de Avias Yala. Bueno, y como siempre, nosotros agradecerte por estos minutitos. Se marca un hecho histórico en Colombia después de décadas. Esta vez el país será gobernado por la izquierda, Gustavo Petro, Francia Marqués. Y claro, comienza una nueva etapa, una nueva era y muchos retos para asumir a esta dupla en Colombia. Es así, es así. Como usted muy bien lo describe, realmente los desafíos para el pueblo colombiano, para el pacto histórico que ganó estas elecciones, para Gustavo Petro, para Francia Marqués, son muchos y son muy grandes. Pero Colombia ha dado el primer paso, ¿no? El paso fundamental, que es votar por el cambio, votar por modificar la estructura que ha gobernado Colombia durante décadas. Desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cuando Colombia parecía que iba a tomar un rumbo latinoamericano, un rumbo de izquierda, allá en 1948, desde aquel crimen, Colombia en adelante se sumergió en la violencia, se sumergió en gobiernos de derecha, que generaron inequidad, que generaron más alineamiento con los intereses de Estados Unidos, que atacaron a todo intento de cambiar el rumbo de Colombia. Y en las últimas décadas, con el uribismo, eso se profundizó muchísimo, se profundizó la matanza de líderes sociales, desde aquel momento cuando se iniciaron los falsos positivos, que recordemos eran asesinatos de civiles, a los cuales luego disfrazaban de guerrilleros, para hacerlos pasar como muertos en combate, y decir que estaban ganando la guerra contra la guerrilla. Y la profundización de esa violencia, la profundización de la inequidad, la profundización del narcotráfico, la profundización de los paramilitares, que cada vez tienen más poder en Colombia. Colombia se transformó, desde aquel 1948 hasta la actualidad, en uno de los países más injustos del mundo. Según el índice de Gini, según el índice que miden organismos internacionales, Colombia es uno de los diez países más injustos del mundo. Ese es otro de los desafíos que tiene Gustavo Petro para enfrentar, y Francia Márquez, y todo el proceso del pacto histórico. Transformar esa realidad, esa inequidad que vive Colombia. Colombia ha firmado acuerdos de paz que no se han cumplido, porque los excombatientes están siendo asesinados unos tras otros, los líderes sociales están siendo asesinados unos tras otros. Colombia debe cambiar eso. Son muchísimos los desafíos, pero han dado el primer paso. Bueno, y justamente entre el primer discurso y las primeras palabras que brindaba ya el nuevo presidente de la República de Colombia, hablaba de que este gobierno no va a buscar la venganza, sino lo que va a llegar es a buscar el cambio. Lo decíamos, se habla de un 40% en Colombia que la población vive en la pobreza. Eso que es un tema muy importante a trabajar y que es lo que ha motivado, sin duda alguna, que los colombianos decidan por este cambio de trabajar y de que realmente haya una igualdad socioeconómica, cultural y de que los marginados ya no queden así, marginados, sino que ya hay esa igualdad. ¿Cómo usted analiza efectivamente las primeras palabras en el discurso de Petro? La verdad que las primeras palabras fueron muy buenas. El discurso de Petro. Petro es un gran orador, es un gran dirigente. El discurso fue realmente excelente. Fue marcando el camino que tiene que recorrer Colombia de ahora en adelante con paz, con justicia social y con justicia ecológica, como él bien lo señaló. Realmente su discurso marcó esos tres parámetros que son fundamentales para ir delineando la política que va a llevar su gobierno. La paz es fundamental para Colombia. La violencia ha hecho estragos en ese país que tiene más de 7 millones de desplazados internos y que tiene otro tanto de millones de colombianos que se tuvieron que ir al exterior por la violencia política. Que ha sufrido, como decía recién, el asesinato de líderes sociales, dirigentes políticos, militantes de derechos humanos, un asesinato cada 36 horas, desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016. Realmente la paz es fundamental para poder construir un futuro mejor para los y las colombianas. La justicia social, otro de los elementos que marcó Petro y que usted bien señalaba con la cantidad de colombianos que viven en la pobreza, es también fundamental para poder cambiar la realidad de Colombia. Para estudiar en Colombia hay que tener dinero, para acceder a la salud en Colombia hay que tener dinero, para tener un trabajo digno hay que pertenecer a las clases económicas acomodadas. Entonces eso debe cambiar. Debe haber salud para todos, debe haber educación para todos, debe haber acceso al trabajo para todos y eso es otro de los grandes desafíos que tiene Colombia. La justicia ecológica sin duda es uno de los grandes desafíos de todo el mundo, de todos los países de la región y Colombia no está exenta de este desafío y Gustavo Petro ha tomado esa bandera también para transformar a Colombia en uno de los países que se va a transformar como referente en la justicia ecológica. Héctor, también recordemos de que estas elecciones están marcadas porque no solamente la historia porque gana la izquierda, sino también hace historia por la primera vicepresidenta afrocolombiana, una mujer que viene de Yolombó, una comunidad principalmente habitada justamente por afrocolombianos y por comunidad indígena. Uno de los eslogans sin duda alguna de Francia, ella decía, es el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies, efectivamente ese es su eslogan para marcar también este hito y marcar lo que es el tema de ya el racismo y la discriminación, porque se hace, como repito, doble historia ante estas palabras, como también lo están asumiendo los colombianos en este momento. Bueno, las palabras de Francia Márquez, Francia Márquez es uno de los grandes, su presencia es una de las grandes explicaciones de por qué ganó el pacto histórico, porque representa a todos esos sectores que usted muy bien describía, representa a esos que Francia Márquez llama los nadies, los que fueron ninguneados, invisibilizados, ignorados durante décadas en Colombia, un sector que es enorme en Colombia, los afrodescendientes, los pobres, los trabajadores, los trabajadores del campo, los sectores más vulnerables de esa Colombia que han sido invisibilizados durante tanto tiempo, que han sido ignorados, que han sido vilipendiados, que han sido maltratados durante tanto tiempo, se sienten muy representados por la figura de Francia Márquez, y realmente tienen muchas esperanzas en que este gobierno pueda cambiar esa dura realidad que ha vivido Colombia durante tanto tiempo. Las expectativas son muchas, los desafíos son grandes, como decía hoy, realmente Francia Márquez y Gustavo Petro representan una ruptura con la historia de Colombia, por eso es la elección más rupturista que ha ocurrido en los últimos tiempos en América Latina, porque ya se habían dado procesos rupturistas en la propia Bolivia, con la elección de Evo Morales, o en Brasil, con la elección de Lula en su momento, o en Argentina, con la elección de Néstor Kirchner, si bien muchos de ellos tenían antecedentes como en Argentina, el peronismo sin duda es la base electoral del kirchnerismo, y representan una continuidad con el peronismo, pero representaban una ruptura con los gobiernos anteriores. En el caso de Colombia, la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez representan una ruptura con décadas y décadas de una historia trágica. Como dijo Francia Márquez, después de 200 años tenemos un gobierno popular en Colombia, un gobierno de izquierda, un gobierno del pueblo. Entonces es la elección más rupturista de América Latina en los últimos tiempos. Héctor, queremos agradecerte estos dos minutitos, bueno, sin duda alguna, a esperar y efectivamente de que todas las promesas y que el cambio efectivamente llegue en Colombia, son varios los retos, sabemos que no va a ser de la noche a la mañana el cambio, va a ser un tema de proceso, pero que efectivamente los colombianos han decidido y que se han cansado, como bien lo mencionábamos en su momento, de los mismos, de que la oligarquía, la alta alcurnia, como se dice en Colombia, gobierne a la república y efectivamente el cambio ha llegado. Héctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba con nosotros Héctor Bernardo, un periodista internacional hablando acerca de lo que ha sido esta jornada de elecciones, bueno, ayer en la República de Colombia. Hay nuevo presidente y nueva vicepresidenta, efectivamente un hecho histórico para todos los colombianos. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, continuamos con más Milton.